En otros temas, una camioneta blanca asignada a la Dirección de Desarrollo Rural fue fotografiada estacionada afuera del Centro Nocturno Luna Roja en Guanajuato Capital. El vehículo oficial con número DR11 es utilizado por el Director de Desarrollo Rural, José Luis Rivera Jasso. Afuera del Centro Nocturno que se ubica en el sur de la ciudad, el vehículo estuvo estacionado por algunos minutos. La fotografía difundida en Facebook muestra el vehículo oficial estacionado por la noche en el Luna Roja. La fotografía lleva un mensaje en el que se ironiza al señalar que posiblemente el servidor público estaría haciendo el trabajo de fiscalización y control. Vehículo oficial de Gobierno Municipal de Guanajuato, Desarrollo Rural. A menos que hagan funciones de fiscalización, no veo motivo para que estén ahí. Pena ajena. En entrevista con el Director de Desarrollo Rural, confirmó que él era el quien se encontraba en el Centro Nocturno, pero que solo fue por su compadre. Al cuestionarlo sobre el tiempo que estuvo estacionada la camioneta, aseguró que estuvo solo unos minutos para pagar la cuenta y salir con su compadre. Comentó que hizo uso del vehículo oficial porque su automóvil estaba descompuesto. Vamos a escuchar al Director. Estaba diciendo que era mi personal, fui yo directamente, o sea, sí, tuve que ir por una persona, un amigo, y mi coche estaba descompuesto, fui por él. Pero yo fui, no pasó a mayores, el error fue usar el vehículo oficial, pero pues fue no más la intención, sino yo llegué, en lo que pagué la cuenta de mi compadre, y me quedé un rato platicando y vámonos, pero tocó la de Malas ahí que estuvo en la camioneta, pero no era nada de mi persona, fui yo directamente que iba manejando, no, porque algo hablan de que el personal de Desarrollo Rural, dije no, 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 a mí me hablaron la noche, oye, sabes qué, pues a ti tu compadre está muy necio, haz favor de venir por él y con todo gusto le fui y no más por eso. ¡Gracias! ¡Gracias!